Pues he venido hoy a Las Arenas a una reinauguración de la Casa del Pueblo a la que suelo venir bastante a menudo y para mí siempre es un placer visitar Ghecho y visitar esta agrupación que tiene muchísima vida política. Además lo hago en un momento políticamente muy relevante para Euskadi y para España. Se están tomando decisiones o de las decisiones que se tomen depende el futuro de muchas cosas. En Euskadi, en Vizcaya por ejemplo, tenemos más de 80.000 parados que a duras penas se reduce ese número. Tenemos empresas emblemáticas en este país que están en eres, en eres de extinción, en eres temporales. El empleo no se acaba de consolidar, estamos a la cola de la creación de empleo. Hay muchísimas cosas que en este país no funcionan. Por ejemplo, la educación. Los últimos datos que hemos recibido de educación son muy preocupantes porque nuestro sistema educativo que siempre ha sido la garantía de la igualdad de oportunidades para todos y que ha sido un modelo de éxito pues lamentablemente estamos viendo que sus cifras de calidad y de resultados están bajando en picado. Por eso nosotros le reclamamos al gobierno vasco que no pierda el tiempo, que no pierda el año. Se lo dijimos en el Pleno de Política General. Es muy importante no solo estar en el gobierno que parece que es lo único que le interesa al Partido Nacionalista Vasco ocupar el poder, sino ocupar el poder para cambiar las cosas, para mejorar la vida de los ciudadanos, para atender a los problemas con soluciones concretas que resuelvan esos problemas. Nuestros trabajadores necesitan respuestas. Nuestras empresas necesitan también respuestas. Nuestros niños y niñas necesitan una educación de calidad para tener un futuro. Y también necesitamos que este gobierno, a pesar de que no estuvo de acuerdo en la ley de vivienda, defienda nuestras competencias hasta el final. Y yo le reclamo al gobierno vasco claridad y contundencia en la defensa del derecho a la vivienda, que haga un recurso al constitucional, que presente argumentos sólidos, porque los hay, para defender esa ley que garantiza el derecho a la vivienda a los que menos tienen en Euskadi. Eso es lo que yo le pido al gobierno vasco y al señor Urcullu. Eta horreina izen gaur onaino, Lazaren azeko errikoetzea bizitatzera, bueno, beti etortzen naiz ona oso guztura, oso errikoetze aktiboa da politika gintzan, eta uste dut gainera momentu politiko oso berezi batean. Oso garrantzitsua da gaur egun jasotzen ari dena, bai Madrilen eta bai Euskadi, nez? Horreza gaitik, nik uste dut, gure erabakiak gaur, gero eta garrantzitsua goak dira. Horreza gaitik nik eskatzen diot, inigurku jori, ez gelditzeko, eta politikan aktiboa izateko, eta bere eskumenak defendatzeko. Defendatzeko etxe bizitzako orain eukiditugun erasoa, Madrilgo gobernuatik, eta defendatzea gure etxe bizitzaren eskubidea. Bermatzea eta garantizatzea guk hemen finkatu ditugun eskubideak gure iritarrentzat. Eta baita ere, aktiboa egotea azken momentura ino, ez? Eta ez ematea agortutzat gaur egungo legealdia, ez? Uste dut, problema asko daudela gaur egun, daukagu langabezian dia hemen bizkaian, daukagu enpresa oso traktoreak eta garantzitsua momentu larriak pasatzen, eta eman behar dira eta hartu behar dira erabakiak. Eta erabakiak, ba bueno, produktibo idadea jarraitzeko. Eta supera horiagoan denaketan, lorik behar dugu gure, berematen dugu, edo beren dugu dugu dugu? Bermatzea lehen dugu 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 graia. a la altura de las circunstancias y no hubieran facilitado la continuidad con su voto de Mariano Rajoy y el conjunto del Gobierno del Partido Popular al frente del Gobierno de España. Gracias.